Tiene la palabra el diputado Contigiani. Señor Presidente, es importante y reitero el pedido de los anteriores diputados que se tome lista de los presentes. Señor Presidente, hablo con cierta pesadumbre porque en mi caso, y creo que puedo hablar de por muchos, tuvimos la buena fe militante, la que les falta a ustedes, la buena fe militante y las convicciones para trabajar todo el día en un plan de labor parlamentaria que usted presentó esta mañana con cierta banalidad del bien. Y nos sometimos al final prepotente del bloque oficialista. Yo repudio esta situación, es muy grave. Es cierto que a ustedes se les están quedando pocas banderas. La bandera de la transparencia por este motivo de hoy y por muchos otros motivos que venimos conociendo en la Argentina, ya no la pueden flamear. Y lo lamento. Transparencia institucional, republicana. Diciembre fue un quiebre en la Argentina para ustedes, porque de eso no se vuelve, de la previsional no se vuelve. La bandera del desarrollo, de las inversiones, tampoco la pueden flamear, porque cada vez más pobres, es más indigente y más problema en la Argentina. Y mucha más renta para los ricos de este país. La bandera de la pobreza cero ya es una risa, lamentablemente, se lo digo, señor Presidente. Ustedes representan la antipolítica. ¿Y sabe qué es la antipolítica para mí? Ser instrumento de los poderosos, gestionar para los demás. ¿Sabe lo que es la antipolítica? No creer en la democracia real, sustancial, señor Presidente. Por eso hablan con términos raros, desburocratización le ponen nombres a las leyes. No es buena señal lo que ha ocurrido hoy, Presidente. No es una buena señal para la República, para el reglamento, para lo que todos representamos. Cada uno está en el lugar que tiene que estar. Yo me hago cargo y me la banco, pero sí le digo con toda libertad que si alguna vez alguien escribió meses atrás en este país que ustedes eran la nueva derecha moderna, que había que hacer un esfuerzo en interpretarlos, yo le digo que son la derecha de siempre, prepotente, reaccionaria, antirepublicana y que gobierna para los ricos. Eso quería decirle, señor Presidente. Gracias, señor diputado.